¡Alerta pueblo! ¡Delphín se acerca! ¡Cristo viene! ¡Avanza! ¡Compiátate a él! Pero vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos y entonces ayunarán Es una orden del general de este ejército, ayunarán en cuanto yo sea quitado Hay unos que puedan hacer en todo tiempo, pero que hoy pedimos y nos unimos en un sentir Que hay varios pastores que tienen ya en su corazón, que como cuerpo en Cristo lo hagamos el primer día de cada mes Y esto lo podemos hacer hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y nos lleve en su misericordia con Él Necesitamos hoy más que nunca a buscar a nuestro Señor Jesús, que es la única respuesta El único que nos puede salvar de todos estos eventos profetizados que vienen a la tierra Un mundo en que se debate, en una anarquía social, en una pérdida de valores y lo peor de todo En una iglesia que va hacia la fantasía Y espero que recapacitemos y nos volvamos a la palabra de Dios Quiero animarles a que se unan a este ayuno, un ayuno glorioso, poderoso de rompimiento Mi llamado para todos ustedes es, únanse a esta gran misión, a este gran proyecto, a este gran propósito De meteros en ayuno las veces que así se requieran Estamos viviendo como iglesia de Jesucristo en horas decisivas La propuesta es, de aquí hasta que Cristo venga a ayunar el día primero de cada mes Les invitamos a que se sumen porque Cristo viene pronto Dios está esperando esa unidad Por eso es esta invitación el primer día de cada mes Que Dios les bendiga Estaremos en este mover profético, en este ayuno profético a las naciones Para que todos los que atendamos la voz Podamos estar atesorando este tiempo maravilloso Apercibido en este tiempo que las señales están dándose en esta tierra Y si mi pueblo que se llama por mi nombre Se humillar, orar, buscar mi rostro Y se convertir de sus manos caminos Entonces yo iré de los cielos Perdonaré pecados y sanaré la tierra Cada primer día de cada mes Durante todo el resto del año Y hasta que el Señor Jesucristo regrese Tenemos suficiente necesidad de orar toda la iglesia alrededor del mundo Pidiendo el retorno del Señor Y que el Señor restable su iglesia Y nos mantenga firmes y en pie esperando su venida Un día de ayuno, el primero, el primer día del mes Ayunamos porque no sabemos si este es el último Entonces cada mes que comience mientras estemos aquí Vamos a ayunar El primero de enero, de febrero, de marzo, de abril O de mayo, o de junio, o de julio, o de agosto Hasta diciembre, cada principio, cada primero La iglesia sabe que está ayunando En distintos lugares del mundo Primero un día de ayuno El primer día del mes ayuna la iglesia de Jesucristo El primer día de cada mes estemos orando y ayunando Hasta que Yeshua venga Les habla el pastor José Pudillos Y únanse con nosotros Y que el eterno les bendiga Bendiciones En oración y en ayuno Porque estamos preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo Y debemos estar preparándose para su venida Y también estamos manteniendo La llama del fuego del Espíritu Santo Que está orando en la iglesia Para que ese fuego no se apague Que Dios les bendiga Un fuerte abrazo caloroso De la iglesia patrón Shalom Creemos que a través de esta intercesión El primer día de cada mes Va a haber un mover espiritual grande Entonces lo invitamos Para que usted forme parte de este evento Dios les guarde, les diga ricamente Sonríale a la vida en el nombre de Jesús El cuerpo de Cristo debe estar siempre en unidad Y debe estar el cuerpo de Cristo, mi amado hermano Orando unos por otros Para que todos participemos de este gran y maravilloso evento de Dios El ayuno mueve a la mano de Dios El ayuno es extraordinario El ayuno lleva a usted a una comunión A un entendimiento y a un poder Delante de la presencia de Dios El ayuno rompe el poder del diablo El ayuno trae la respuesta a usted El ayuno te lleva a ti a un nivel Y a una comunión con Dios extraordinaria Todos los primeros, el primer día de cada mes Estaremos en este gran ayuno Es una convocación Para que todos los ministros, pastores También puedan unirse a esta gran visión Estamos en los últimos tiempos Y la Biblia es clara cuando dice Que Satanás sabiendo que le queda poco tiempo Ha de sentido con violencia Porque él sabe que le queda poco tiempo Entonces es tiempo de unirnos Es tiempo de que nosotros podamos estar Unificados en esta gran visión Y que mejor de cumplir lo que dijo Dios A través del profeta Joel Que es tiempo de ayunar Es tiempo de tirarse al piso Si el pueblo se humilla Si el pueblo clama Dios realmente va a respaldar este propósito Dice así la poderosa palabra del Señor Siempre honrando al Padre, al Hijo Y bajo la unción de su Santo Espíritu Por eso pues Ahora dice Jehová Convertidos a mí con todo vuestro corazón Con ayuno y lloro y lamento Rasgá vuestro corazón Y no vuestros vestidos Y convertidos A Jehová vuestro Dios Porque misericordioso es y clemente Tardo para la ira y grande misericordia Y que se duele del castigo Amados hermanos de Ministerios Antes del Fin Y creyentes de todas las iglesias Cristianas de todo el mundo Soy el doctor Daulín Ureña Y quiero tomar este momento Para invitarlos a que formen parte conmigo Y con nuestro ministerio De un llamado que estamos haciendo Varios pastores y líderes cristianos De toda Latinoamérica Y esperamos que con el tiempo También hermanos de otros países Que no hablen español La iglesia de sana doctrina En todo el mundo Tiene una cita ineludible Que es sumarse y ayunar Pero no basta con un solo día El primero estamos todos juntos Unidos con el poder de la unidad Que si dos o tres se ponen de acuerdo En una sola cosa Mi Padre se los dará Mi Padre que está en el cielo Os dará lo que pida Y ahora que pediremos Que la iglesia sea llena del poder Del Espíritu Santo Que seamos embestidos nuevamente Con ese último vino Para el final de la fiesta Que está profetizado en las bodas de Caná El mejor vino para el final Hermanos nos sumamos todos juntos A pedirle al Señor Derrama nuevamente El fuego de tu Espíritu Santo Como en Pentecostés Y aun como dice tu palabra Que lo mejor viene para el final Hermanos este es el tiempo decisivo De la iglesia Cientos y cientos de ministros Que se han sumado Que han entendido Y que Dios les ha confirmado Que este es el tiempo Y las señales Solo los necios no la pueden ver Solo los necios no pueden ver Que la venida del Hijo de Dios Está muy pronto A darse en nuestro medio Así que hermanos No solamente un día Pero si el primero de cada mes Estamos sumando Nuestra congregación Nuestras vidas Y si hermanos Estás solo Y estás viendo este video Por internet Y no te estás congregando Sumate Porque el Señor va a aparejar En el lugar donde vas a estar reuniéndote Aunque sea en un living En un garage Donde sea El Señor tiene un remanente Y lo va a bendecir Con el último derramar Del Espíritu Santo El que tiene oído Para oír Oiga Lo que el Espíritu dice A las iglesias Nos vemos pronto Nos vemos en el cielo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!